Horóscopo de Acuario para hoy, 16 de octubre. Acuario una circunstancia inesperada te forzará a hacer un gasto extra, no te desanimes. Te van a llegar ideas que debes poner en práctica en el trabajo porque serán muy productivas. Tendrás los recursos necesarios para algún gasto inesperado. Existe buena comunicación y pronto empezarás a cosechar lo que ahora siembras. Ten cuidado con propuestas aparentemente legales pero peligrosas. Un regalo de quien menos pensabas te alegrará el día. Descubrirás el amor de una forma inesperada. Si te sientes sin ganas o triste no te impacientes, lo que buscas llega a tu vida. Debes estar alerta y no disgregarte en cuestiones que no vale la pena considerar. Mantén tu entusiasmo en todo lo que hagas hoy y verás grandes resultados. Lo que supone es complejo y difícil de realizar se solucionará satisfactoriamente. Anímate frente a los contratiempos para que no te agobien. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!